Hola, me llamo Santiago, soy el dueño de la cafetería Churrería Casa Grande, está situada en calle Río Las Pasadas, número 47, aquí en la laguna, en Mijas Costa. Nuestra especialidad son los desayunos, churros, bocadillos. Nos caracteriza en nuestra cafetería que tenemos una cocina adaptada para celíacos, en la cual damos desayuno también para celíacos, si todos los productos son sin gluten, garantizados, para que los clientes que tengan familiares celíacos puedan venir a disfrutar de un desayuno tranquilo, con tranquilidad, en nuestra cafetería. Bueno, llevo 27 o 28 años dedicado a la hostelería, hace 6 que me lancé la aventura de montar mi propio negocio y hace 3 años vino Mabel a visitarme para ofrecerme pertenecer a la asociación y me pareció que fue una buena oportunidad para formar parte de la asociación de... Bueno, pues os invito a que vengáis aquí a nuestra cafetería, que está situada, os recuerdo, en calle Río Las Pasadas, número 27, en la laguna, aquí en Mijas Costa, para que disfrutéis de nuestro churro, nuestro bocadillo, y también para los celíacos, los productos sin gluten, nuestros bocadillos, tartas y más productos que tenemos sin gluten. Pues, hasta otra. ¡Gracias!